Dile a la señó que ahora yo tengo euro Cuéntale cara, ¿tos quieren ser lo nuestro? Cuéntale que seguimos dando lo mismo Dile a la jueza que eso era dinero negro Me pongo la Lecoq, sportif, azul Me siento como un dios en el top, salud Me abrocho la camisa y enfundo el anillo el yayo Bésate con lo típico y ahora hasta con bazooko Ya no le muevo a nenuco, mamá te quiero mucho Perdóname, perdóname Por las veces que te escucho, por las veces que te fallo Perdóname, forgive me, soy desolada Los niños soñando en abrir la cartera y tenerla rellena de colores En el fondo del pecho dolores, se queman con dos caletones y mi brode Saben donde hay que tirarle patas con las raches El corillo talgar en trance, ella tan coqueta que atrapa con solo mirarle Ahora que puñalas por atrás de tus parches, se la misma un juez No fue por la falta cartera, fue porque no quiero ser un cualquiera Rico pa' siempre lo pilla, los sapos lo hueles pero no lo pillan Magia en mi cuerpo, adrenalina, somos diamantes brutos, brilla que brilla Oye mamacita, perdóname los pecados Tú no eres Jesucristo pero no vea que tumbado Jurao, todos los días voy pasado Salgo pa' la calle y me dicen tú estás invitado Tranquilo pero vato, va controlado con contacto No hace falta ni buscarlo, cada uno con lo suyo, están organizado Conducen motos de agua con motor recificado A puño o a palo, no me importa maricona Más Gregor, low kick de rapona Con mentiras sin mirarme, me da igual, no me importa Porque yo fui peor que ella Oye mamacita, perdóname los pecados Que tú no eres Jesucristo pero mira que tumbado Jurao, todos los días voy pasado Salgo pa' la calle y me dicen tú estás invitado Salgo pa' la calle y me dicen tú estás invitado Salgo pa' la calle y me dicen tú estás invitado Gracias por ver el video